Unicorn Zombie Apocalypse Lo primero de todo recordaros que me gustaría que dejaseis vuestro like al vídeo si os está gustando la campaña de GTA V y queréis que la siga subiendo A ver si podemos conseguir el fantástico logro de llegar a 100 likes Ya que los últimos dos vídeos pedí a ver si podíamos llegar a 100 likes y la verdad que lo superamos con creces Me encantó porque tuvimos un gran apoyo por vuestra parte y llegamos a la cifra de 200 likes en los dos vídeos Así que a ver si en este episodio como digo pudiésemos llegar a la misma cantidad, esos 100 likes Así que ya sabéis, si queréis que siga subiendo la campaña dejad vuestro like para apoyarlo y compartidlo con vuestros amigos Y bueno, vamos a ver, vamos a ver porque tenemos que ir a la misión de Devine y ahora estaba concentrada en la presentación Y me estaba equivocando un poquito de camino creo Así que bueno, vamos a venirnos por aquí Y bueno, simplemente deciros que si para los que no hayáis visto el episodio anterior Lo tendréis abajo en la descripción para que os paséis antes de ver este Por si no queréis perderos o no saltaros nada, pues sabréis que tendréis el link abajo en la descripción Y vale, ya estamos por aquí llegando A ver, y... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Aquí? Vale, ya hemos llegado aquí a donde la misión esta de Devine Weston Aquí estamos Perfecto, nos bajamos A ver qué quiere La misión se llama Me Enferente a la Ley Bien, bien conocido Bien, bien conocido Bien, bien, bien conocido Bien, 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 bien Bien, entendemos que eres un amigo competente de Repo, ¿verdad? Es como un pequeño hobby de mi Requisitiendo las desgraciadas Pazesiones de mis contemporáneos Para algunos comunistas en China Que le valerán mucho más ¿Qué? Robben mis amigos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen cosas que nadie tiene Porque pueden affordar Porque, frankly, estoy ríos enough Para hacer lo que quiero Y tú eres pobre No te preguntarles No te preguntarles No te preguntarles Como estoy viendo Bueno, esta es la misión Para los que vieseis el capítulo anterior Sabréis que le propuso El robo de cinco coches de lujo Para sacar bastante pasta Y como estoy viendo Ahora le está diciendo Que eso El primer encargo El primer coche Está explicando Que va el tema De robarle coches a sus amigos Para ir a venderlos a China Y todo eso Y le está Pues eso De enseñándole los coches Que va a tener que robar Y todo eso Completar el trabajo Y todos serán bien pagados Estás tarde, sugar Sí Entonces, ¿qué está pasando? Oh, oh, oh ¡Tú! Finalmente tienes que realizar Tu sueño de tu adolescencia Y vestirte como un copo Mr. Weston El equipo sugere que los dos chicos Le gustan correr En la frecuencia de Sonora Sí, de arruinista Vale No, pero espera Y otros lo pejan Que no estás Vale, venga Pues vamos a comenzar la misión Estamos aquí Siguiendo a Devin Decide ¿Vas a hacerlo? ¿O acaso has encontrado Tu posición en la vida? Vale Mira el pedazo de Adder Que lleva el compañero Vale Nosotros nos subimos a este Y hay que ir a la gasolinera Vale Ya estamos en el coche Tenemos que ir a la gasolinera Que bueno Está a 3 kilómetros No está cerquita La verdad Pero bueno Vamos para allá A ver si podemos evitar Chocarnos mucho Y llegar rapidito A ver, a ver, a ver A ver Eh, eh Yiii Me paso A ver, a ver Vale, perfecto Venga, vamos por aquí Bueno, pues nada Vamos a ir Como digo A la gasolinera Ya sabéis Ahora por lo Era Perdón Que me hago un lío Ahora tendremos Una serie de robos De coches En el que bueno Ahora vamos a robar El primer coche Y por lo visto Pues son como Pues eso Como se ponen atracos Pero en vez de atracos Vamos a robar el coche Y nos vamos a llevar Una buena pasta Así que Eh Ahora lo que estamos Haciendo es ir a por el primer coche Me como toda la farola A ver, a ver Espera Me tengo que volver atrás Aquí Vale, perfecto Vamos para allá A ver si podemos evitar Chocarnos mucho Y bueno Mientras tanto Como no nos están Llamando Parece Ni nada Aunque es raro Porque es una misión Deberían estar llamándonos Si queréis Como siempre os digo Yo os lo recomiendo Es que Cliquéis un poquito Más adelante Si queréis saltaros Todo este Lo que es el trayecto Porque como veis Estamos a unos dos kilómetros Prácticamente Si queréis clicar Unos segundos más adelante Para saltaroslo Ya que realmente Aquí no hay Nada No nos están llamando No hay conversación Ni nada Así que O sea, conversación Porque no llevo ningún copiloto Ni nada Así que Si queréis clicar Un poquito más adelante Y saltaros este camino Y bueno, mira Justo antes lo digo Nos está llamando Michael Así que Vamos a ver que quiere Vale, pues nada Nada Simplemente No nos ha dicho nada Del otro mundo Simplemente Pues eso Vamos a darle caña Y todo eso Y ya está A ver Vamos por aquí Ya falta menos Ya como veis Está el puntito Aquí delante Así que Nos estamos acercando ya Y a ver No, no, no Me he pasado el punto Espérate Que era por aquí arriba A ver Tenemos que volver atrás Y subir por aquí A ver Ahora espérate Que me tengo que meter Dentro del medio Ahí está Uf, chaval A ver Porque me tengo que meter Aquí estamos Vale, ya está Vale, vale, vale Pues nada Esta es la gasolinera De la que De la que O sea, la que teníamos que ir Así que ya estamos aquí Como estáis viendo Dejamos el coche Mira el entity Que hay al lado Hay un entity Lo de al lado Es un chita Si no me equivoco Vale Compito contra los corredores Bueno pues Esta parte La voy a hacer En tercera persona Porque Para evitar fallar la misión Porque no quiero Tener que estar repitiéndola Porque seamos claros En primera persona Es bastante más difícil Así que Como digo Lo voy a hacer así En tercera Solo esta parte De acuerdo Luego volveré a ponerlo En primera otra vez Pero esta parte La haré en tercera Para poder Completar la misión Vamos a ver Para activar la habilidad especial Pero la habilidad especial Para que quieren que la active ahora Bueno vamos a Ah vale Esto es lo de Lo de Frenar el tiempo Pero ahora realmente Es por si nos chocamos O algo Vaya Porque ahora mismo No nos hace Mucha falta Pero bueno Estamos aquí persiguiendo A los dos tipos Estos No No, no, no 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 quiero perderles No quiero perderles No Uf chaval A ver, a ver A ver Porque se me han alejado Un poquito Los tengo aquí delante Vale, vale, vale Bueno Están aquí delante Vale Ahora cogemos mogollón de velocidad Y como estoy viendo Estamos compitiendo Contra El Cheetah Y el Y el Entity Como veis Bueno Un poco surrealista Porque les cogemos aquí En un momento Con nuestro celote este Pero bueno A ver No sé hasta dónde Tendremos que llegar La verdad Imagino que se le ha llegado Hasta un punto En el que se paren Y ahí les robamos los coches Simplemente Se aprovecha que esta carrera No se puede ganar Obviamente Porque nuestro coche Como veis No corre más Ya que voy a tope Sin yo caminar Y no les cogemos ¡Dios! Vale, hemos adelantado a ese A ver A ver, a ver, a ver Ya sería la hostia Si adelantamos al Entity Lo que pasa es que como veis Se nos aleja cada vez más Vale, estamos llamando a Michael A ver qué es lo que quiere Ya estamos llegando Nos vemos en unos segundos Vale Vale, como veis Michael y Trevor Se han disfrazado de policías Y lo que vamos a hacer Va a ser frenar a estos En plan que les detenemos Para robarles los coches Así que vamos para allá No sé con cual estamos ahora mismo Vale, estamos con Michael Vamos A ver, a ver 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 Que hay que tener mucho cuidado aquí Como nos la hostimo O se ha tomado por culo Porque se nos van a relajar demasiado Aquí una hostia es caerse de la moto Así que Mucho ojito Mucho gol Mucho gol Madre mía Vale, vale, vale Lo metemos por aquí Perfecto Perfecto Ya nos hemos puesto En nuestro carril Vale Por aquí Por aquí Hay seguridad Vamos a ver Porque Todavía no los cogemos Bueno Parece que nos estamos acercando ya Pero todavía hay que cogerles Y mucho cuidadito Porque como nos choquemos Ahora mismo Si que Vamos a tomar por culo Venga A ver A ver Si nos cogemos ya Madre mía No nos hacía palito A ver Porque realmente Parece que nos estamos acercando Pero no O sea Realmente Están todo el rato Lo mismo El rojo Si que parece que Se ve un poquito más de cerca Pero Pero claro Realmente Creo que será llegar Hasta un punto Imagino En el que ellos Se paren Porque con la moto Como veis No podemos alcanzarles Oh chaval No No puede ser verdad No puede ser verdad Vale O sea Como habéis visto Madre mía O sea Después de mogollón De rato De persecución Como habéis visto Nos hemos caído Espero que el punto Sea más adelante Porque si no A ver A ver A ver A ver A ver Me carga ya No puede ser No puede ser Hombre No puede ser Me cago en la leche Bueno Pues voy a hacer Aquí un pequeño corte ¿Vale? Para que Es que no repetirlo Todo otra vez Porque habéis visto Que es bastante La persecución Es bastante larga Y no quiero Os aburrar Porque es todo el rato Lo mismo Como estáis viendo Así que aquí voy a hacer Un pequeño corte Y vamos a ir directamente De hecho porque me acabo De matar otra vez Vamos a ir directamente A donde estábamos antes Vale Pues ya estamos otra vez Por aquí Como estáis viendo A ver Porque la verdad que Ha costado bastante Llegar hasta aquí Me han matado Un par de veces más Bueno me han matado Que me he destruido Un par de veces más Y les hemos perdido Pero bueno Ya estamos otra vez por aquí Por donde lo continuamos Si recordáis Estas tres motos Que fueron las que vimos antes Así que vamos a ver ahora Me metemos por aquí A ver si Podemos Alcanzarles ya Como veis Están ahí delante A ver si se paran De una vez A ver A ver A ver Pararos ya Pararos Vale Parece que ya Les tenemos más cerquita Ahora solo falta Que se paren Vale Adelantamos al rojo Que realmente es el de Franklin Si Le está diciendo ya Que se pare parece Lo que pasa es que no se paran No se yo si se van a parar o no No se yo si no se yo Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos a Franklin No es que se nos alejan Todo el rato Vale ahora si se han parado Ya está Perfecto vale Oh hey Estén en el coche En el coche En el coche En el coche Hablare conmigo Luego Te voy a dar A ver ¿Sabes cuánto rápido te vas a ir? No lo sé, oficero. Tengo que mantenerlo bajo el límite. Bueno, tú y tu chico nos parecen muy bien, ¿sabes? Estamos ahí, entonces, ¿por qué no te vas a salir de la coche? ¡Vamos! ¡Oficio! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Esto voy a ponerlo en primera persona, ¿vale? Porque aquí ya no hay que hacer persecución, por así decirlo. Cambia para elegir como quien quieres correr. Nada, como este mismo. Vamos a seguir aquí, en el Chita. Y bueno, lo que digo, os lo he dicho antes que la persecución iba a ser tercera vez. Si no, me han costado bastante, así que imaginad en primera. A ver, ¿con quién estamos hablando? No sé quién es, la verdad. ¡Guau! Un resumé. Sí, tenemos los coches. ¡Epa! ¡Hey! Había hablado con Devin, la mujer y mujer y la mujer de la mujer. Voy a esperar a Hayes auto, hasta que las personas que nos aparecen. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No te voy a dar a la vuelta! 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 ¡Tardemos la mitad! ¡Así que... Vamos a ver... Si podemos evitar chocarnos mucho... Porque le imagino que también habrá un punto de Soteles sin racuño. Aunque bueno, ya me he chocado una vez como habéis visto... Pero bueno, a ver si podemos no chocarnos mucho más. Porque a lo mejor eso también le baja el precio del coche o algo. Que no lo pone, pero seguro que sí. ¡Hostias! Vale, me como ese de frente. A ver Veis lo que os decía ya Como veis aquí Es mucho más rápido el avanzar Porque estos fachos son más rápidos Y aunque pone que ahora estamos a 4 kilómetros y pico En poquito tiempo vamos a llegar Además de que todo esto es autovía No hay que hacer curvas y tal O sea es todo recto realmente Y bueno Excepto que nos choquemos y todo eso En principio llegaremos rapidito Nos chocamos Venga Vamos a ir por aquí por el medio Aquí estamos La verdad es que no puedo ir leyendo la conversación Así que Porque si no me la voy a pegar Espérate, espérate Que es para abajo Ahí estamos Me meto por aquí Madre mía, por aquí No La he liado La he liado bastante A ver, a ver, a ver Cuanto pueda me meto al otro carril Ahí estamos Vale, hermano Tengo una carrera para ganar Vale, perfecto A ver Nos quedan Dos kilómetros y pico Es que si realmente Lo que os digo En primera persona Es bastante difícil Conducir Por eso Realmente me choco bastante Pero claro No es nada sencillo Vale, me paso Me paso Me paso Me paso Me paso Vale, vale, vale Hacemos así Aquí como veis Como detrás no O sea, bueno Realmente se ve Pero se vería muy poco Cuando le das a la cámara trasera Te pone así O sea, en tercera persona Para que lo veas para atrás Pero en tercera persona A ver Estamos aquí Venimos por aquí A ver Ah, mierda Vale, vale, vale Toma la curva No sé para dónde Se está yendo Trevor o Michael No sé quién será Pero se está yendo A tomar por culo De la derecha Me imagino que se habría Pasado el punto o algo Pero es raro Que se lo pase Siendo controlado por la IA Pero bueno Como estoy viendo Ya estamos más cerquita Me choco con todo Eh, joder Macho A ver Ya estamos a menos De un kilómetro realmente Ya De hecho Ya estoy viendo El punto del minimapa A ver Venimos por aquí Por aquí Y ahora Y ya está Es todo recto Y ya habremos llegado Al punto Así que perfecto Ya hemos conseguido Los coches Como que estoy viendo El Entity y el Cheetah Ya los hemos robado Son dos de los cinco coches Que teníamos que robar Caballeros, vamos a ver Los vehículos Caballeros Vamos a ver los vehículos Dime Cinco Cinco Y cinco Y cinco Oh Oh Hey Pichito con pichito Vamos, hombre ¿Tienes el papel? Absolutamente Absolutamente Mira, tú terminaste el trabajo Y ya está La orden fue para cinco coches Si no me equivoco Eso es solo dos Solo dame ¡Dime el dinero ahora! Oh, estoy tan preocupada Yo realmente, realmente Pero, ¿sabes qué? Soy un pago en la completación De un tipo de trabajo ¿No te gusta el trabajo? ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Vale, hombre! Vale, lo que nos está diciendo Es que todavía no nos paga Porque realmente el trabajo Era por hacer cinco coches Y es verdad Nos dijeron que teníamos que robar cinco coches Y de momento hemos robado dos Así que dice que quería que le pagase ya Pero ha dicho no Que se va a robar por cinco coches Cuando consigamos los cinco Nos pagarán Y bueno, ya hemos conseguido El Cheetah y el Entity Y ahora lo que está diciendo Es que tenemos que ir a por el Z-Type Sí, a ver ¡Adiós, hombre! Y quédate espiritual Oh, y Michael Estaré en contacto con tu amigo Solomon Vale, bien Vale Pues nada Ya se ha terminado el primer encargo Que era conseguir estos dos coches Y ahora la siguiente será ir a por el Z-Type Que estaba en Chad Mulligan Como ha dicho A ver Bueno, guardamos Y misión superada Autobús Adelantado No sé En fin Bueno Hemos conseguido el 80% Así que en verdad Tampoco está mal Y ahora tenemos que ir a por el Z-Type A ver Vamos a ver Tenemos La misión de Solomon Esta misión Es de Lester Imagino No Sí, de asesinato de Lester Pero esta misión La vamos a dejar Para más adelante Porque esas misiones Las misiones de asesinato Son misiones que Tienes que cargarte a alguien ¿Vale? Pero si Por ejemplo De una empresa De Bausac O de la otra De LCN Creo que se llamaba Entonces ¿Qué hacemos? Nosotros invertimos Toda la pasta que tenemos En la empresa rival ¿Vale? Vamos Hacemos la misión de asesinato Nos cargamos a ese Y nuestras acciones Subirán mogollón Por tanto ¿Qué significa esto? Que estas misiones Hay que hacerlas Al final del juego Que es cuando Habremos hecho Atracos A bancos Y tal Ya hemos ganado Muchísimos millones Y por lo tanto Podremos invertir Muchísimo más En estos asesinatos Lo invertiremos todo Y realmente Es que Tendremos más dinero Del que podamos gastar O sea Es que nos forraremos Por tanto Esta misión de asesinato Vamos a dejarlas Para más adelante Aquí tenemos Otra De Devin Weston Que será la del Z-Tipe Pero ahora Nos vamos a ir a hacer Esta de Solomon ¿De acuerdo? A ver A ver A ver A ver Sí Vale Vamos a hacer Esa de Solomon Con Michael A ver si Podemos encontrar Por aquí Algún coche Por aquí no hay nada Eso No Está hecho mierda Vale Pues vamos a robar Este coche mismo A ver Y bueno Voy a hacer Mira Este Ya que La primera misión Hemos hecho Lo que es el trayecto Lo hemos hecho En tercera persona Porque Porque era persecución Y tal Y es bastante difícil Hacerlo en primera persona Este trayecto Si que lo vamos a hacer En primera persona Vale Y ya el resto De la misión Lo haremos en tercera Para Para compensar Un poquito Para que sea Mitá y mitad En primera y tercera Como Como ya sabéis Que realmente Es lo que vosotros Pedisteis Y bueno Ahora vamos a dirigirnos Hacia la misión De Solomon Que es Solomon Richards Que es como decirlo El dueño De Richards Majestic Que es una productora De cine Lo de los Estudios de cine Básicamente De aquí los santos Que por cierto Yo subí un vídeo A mi canal Hace un tiempo En el que Bueno Esperad un momento Porque Vale 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 A ver 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 Ahí está Vale 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 Ven para acá Ven para acá Ahí estamos Vale perfecto Vale ya Lo hemos matado Como veis Nos han dado 500 dólares Ah bueno O sea La moto No era lo que Había que recuperar Realmente Sino que era No era la moto Era el dinero Vale Así que ahora Tenemos dos opciones Podemos quedarnos el dinero O podemos ir a devolverlo Así que bueno Realmente Voy a ir a devolverlo Porque Porque bueno Realmente Nos darán menos dinero Pero Haremos una buena acción Así que Ya sabéis chicos Si os encontráis Dinero de alguien Devolvérselo Que eso es lo que Tenéis que hacer Casi nos matamos aquí Vale Aquí tenemos Al que le han robado La pasta Nos bajamos Y se lo devolvemos Ahí tiene señora Vale perfecto Ya le hemos devuelto La pasta Como veis Le hemos dado 450 Eh ¿Dónde está la moto? Ah aquí Por lo tanto Es como haber ganado 50 dólares Que bueno No son 500 Pero realmente Para que necesitamos Esa pasta Es mejor hacer Una buena acción Y ya está Y bueno Ahora sí que sí Vámonos a la misión De Solomon Que como os estaba diciendo Subí hace No sé Hace un tiempo Hace poquito En realidad Hace Ahora un par de semanas Más o menos Subí un vídeo A mi canal Que para los que no Lo hayáis visto Tendréis el link En la descripción Que la verdad Que es un vídeo Bastante interesante Que a mí No sé Es uno de mis vídeos Preferidos De los que he hecho No sé por qué Es un vídeo Que me gusta muchísimo La verdad Que me lo curré Que es un vídeo Sobre el misterio De Bueno Es un misterio De un asesinato ¿De acuerdo? Es un vídeo De un misterio De un asesinato Que De Que realmente No se sabe Mucho sobre ese asesinato Pero yo Hice un vídeo De investigación Junto con Flowstreet Sobre este asesinato Así que Si queréis pasaros Tendréis el link Debajo en la descripción De este vídeo Que la verdad Que es un vídeo Bastante interesante Y bastante currado Así que Por ahí lo tendréis Por si queréis pasaros Para lo que no lo hayáis visto Y bueno Ya hemos llegado aquí O sea Todo esto Me refiero Porque está relacionado Con el tema este De Solomon Por eso lo digo ahora Sobre Solomon Richards Y toda su empresa Y todo eso Así que Bueno Ya hemos llegado por aquí Y vamos a ver De que trata la misión Vamos a conocer A Solomon Richards Vamos a ver Ahí está Ese es Solomon Richards Ahí se llama Señor Richards Mira el pedazo de tigre Que tiene ahí Nunca os hagáis Alfombras de animales Chicos Que eso es malo Que bueno Como veis Michael es un auténtico cineasta Es un super fan De las películas De Richards Majestic Del señor Solomon Richards No 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 Se sabe Todas sus películas Solo ¡Hancho! Se retire Michael Él y mi hijo Quieren me Dejar a la pastora Para que puedan Turnar este lugar Para condos O un parque de temas O algo Pero este lugar Es una fábrica de sueño Bueno Quizás tengan diferentes sueños Algunos días No me preocupes Sabes que siempre dicen que nunca trabajas con niños o animales. Bueno, quiero añadirle a esa lista. Nunca trabajas con directores o actores. Esta foto me va a matar. Bueno, ¿qué es? Es perfecto. Set en Liberty City. ¡Maldita! Se llama Cataclismo. Vale, le está diciendo que el problema es un actor. Vale, por lo visto tienen un problema con un actor que le dieron un papel secundario. Que ahora tiene un nuevo agente que le está intentando negociar para que le den un aumento en el contrato y todo eso. Así que bueno, más o menos ya sabemos por dónde van los tiros. Vale, pues. Vea los santos este, vale. Vamos a hacer lo que es este trayecto en... En primera y cuando lleguemos lo ponemos de nuevo en tercera. A ver. Y bueno, por lo visto vamos a tener que ir a hablar con el tipo este. O con el agente, no sé. Que por lo visto quieren aumentar el contrato. Y es un papel secundario que tiene la misión. O sea, la misión en la película. Pero quiere aumentar su contrato y tener más protagonismo o algo de eso. Así que tenemos que ir para allá. Pues imagino que para convencerle las malas. De que eso no va a ser así. Vale, nos está llamando Solomon Richards. Hey Solomon, solo estoy haciendo esa cosa. Sí, parecía obvio. Quieres a este cara de Pelosi clifo. Vale, nos está llamando para decirle básicamente que le demos una parífica. Malagia, pero no hay nada en el camino de un buen tiempo. Ahora veré lo que puedo hacer. ¿Están todos en el club? Vale, voy a entrar tranquilo. Nos vemos en el asiento. Y todo eso lo está diciendo Vale, bueno Pues nada Ya, bueno, como estáis viendo estamos cerquita Pero bueno, lo que os estaba comentando antes Es eso, que realmente Hice un vídeo hace tiempo Como digo, de un misterio Relacionado con Solomon Richards y todo eso Un misterio de asesinato, así que Me gustaría que os pasaseis la verdad Que como sabéis tendréis el link abajo en la descripción Y me gustaría que os pasaseis porque es un vídeo Que la verdad Me tardé muchas horas en hacerlo Todo en investigarlo, todo está todo Bien relacionado, vale Es una teoría que hicimos Flow Street y yo Y como digo, si queréis pasaros por ahí Para que lo veáis, porque es bastante interesante Entonces a lo mejor os puede gustar Y nada, eso Así que me gustaría que os pasaseis la verdad Y dejaseis por ahí vuestros likes Si os gusta y todo eso, pero bueno Ya estamos por aquí, a ver Hemos llegado aquí al sitio de la misión Ahora a partir de este momento Si que lo vamos a poner en tercera persona Vale Que ya es como debería ser la misión Y ya vamos a hacer esta parte en tercera persona A ver Vale, como estoy viendo Pues estos son Aquí está lo que es el actor Con el agente Vale Ahora como digo Luego lo ponemos en tercera persona Y va a estar el puerto Sin alertar a Rocco Vale Ahora tenemos que llegar Completamente en silencio Así que tenemos que ir subiendo Por aquí no se puede subir Tenemos que ir pasando puertas Sin que nos vea nadie Por ejemplo Por aquí Vamos a subir por la escalera esta Mira Esto es un gato gordo Mira que guapo el gato ese Que pena No estamos con Franklin aquí Y no podemos hacerle una foto Porque Teníamos una misión En la que teníamos que fotografiar Todos los animales del juego Pero bueno A ver A todo esto Yo imagino que Tendremos que ir Con la pistola Con silenciador Con silenciador Vale Pues llevamos el fusil Con silenciador Porque imagino que habrá que ir Cargándose a algunos tipos Para que no nos detecten Pero bueno Vamos a venir por aquí Como veis también Hay una paloma ahí A la que podríamos fotografiar Pero eso es cosa de De este Franklin Vale Veis al tipo ese A ver Por aquí tenemos que buscar Otra entrada Ya que por aquí Creo que no se puede saltar No La valla es demasiado alta Por aquí no se podría Estoy oyendo Dice A ver Tenemos que buscar Mira ahí están las escaleras Y ahí también Así que tenemos que subir Por esas escaleras Realmente Es que No sé si debería Matarle o no Pero bueno Por el momento Vamos a dejarle vivir Vale Vamos a subir por aquí A ver a ver A ver A ver ahora Por donde hay que ir Me imagino que Por aquí debajo No Por aquí debajo No se puede Vale Han pasado de largo Subimos por aquí Pim pam Vale Tenemos que llegar Hasta arriba ¿Esta puerta se abre? No No se abre Así que tenemos que buscar Una escalera Hacia arriba Milton McElroy Milton McElroy Me encuentro Seriamente Vale La tenemos ahí Vale Por el momento No nos están viendo Así que vamos a ver Aquí imagino que Da igual que nos vean Porque ya estamos aquí Así que Vale Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué es este jacoso? ¡Ey tú! Oh Seguro que estos chicos Están en amor con sus contrato Así que Están regresando a mi ¿Puedes creer en este ¡No! ¡Esto es todo mío! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma chaval! ¡Toma chaval! ¡Toma chaval! ¡Toma chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Dos golpes que nos ha dado Y los hemos esquivado los dos! Vale ¡Hemos metido toda la paliza! ¡Hemos metido toda la paliza! ¡Hemos metido toda la paliza! ¡Hemos metido todo el nuevo deal! ¡Hemos metido a mi gente solo! ¡Y no te lo rompo de esta habitación! ¡Ah! ¡Sí! ¿De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Vale Nos subimos Estos son los actores Os lo he visto Y el otro imagino que sería La gente al que le hemos dado la paliza Sí, básicamente sí Vale, tenemos que volar Un plan por debajo de puentes Y todo eso Y conduciendo en plan de manera peligrosa Para ir asustándoles Para que se vayan Lo que es acojonando ¡Ah! Si esto no funciona Te voy a introducir a Trevor ¡Y tú no quieres eso! ¡Ahí estamos! En plan que vean Que nos podemos matar En cualquier momento Imagino Yo estaba destinado Por la promesa De los vehículos No quiero un nuevo deal Tanto mucho No quiero un contrato nuevo Ya se está asustando Vamos ahora por aquí debajo Nos metemos por aquí Ahí estamos Encima nos dan Lo de bajo el puente Nos metemos por aquí también Por ahí estamos Por ahí estamos Por ahí estamos Voy a hacer lo que quieras Ahora, solo detenemos Así que ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Espera! Te Jiang Lo de bajo el puente Ya que estamos Vamos a pasar por este Vamos a Sun Disculpenme al señor Richards. ¿Eso sería imparable? ¡Ah, no! ¡No es tan bueno! ¡Para la pared! 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 ¡Aprecias siempre! ¡Aprecias siempre las oportunidades! ¡Tenemos que ir para el estudio! ¡Vale! ¡Para la pared! ¡Todos quieren un mejor negocio! ¡Todos servían café! ¡Vanían caras! ¡Tipando en la pared! ¡Quieren un mejor negocio! ¡Para la pared! ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Aquí abajo! ¡Muchas grandes! ¡En una pared con chumash! ¡Ahora! ¿Dónde estoy? ¡Vale! ¡Habrá que aterrizar aquí en el parking este! ¡Epa! ¡Cuidado hombre! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Voy al despacho de Solomon! ¡Ya nos hemos bajado aquí! ¡Y vamos para allá! ¿Nos siguen, no? Eh... Bueno, van andando... ¡Vamos a ver! ¡Estoy un poco de chumash! ¡Pero imagino que podremos ir! ¡Aunque no nos sigan! ¡Porque no nos lo marcan en el mapa! ¡Nada! ¡Ah sí, sí, sí! ¡Tenemos que esperarles! ¡Ahora, no nos siguen! ¡Vale! ¡Ahora sí que corren! ¡Vale! ¡Ahora sí que corren! ¡Vale! ¡Ahora sí que corren! ¡Ahora sí que corren! ¡Vale! ¡Ahora sí que corren! ¡Que maravilloso sorpresa! ¡Anton, mi chico! ¡Eres un artista! ¡Lo sé de eso! ¡Y esta historia es el mejor tipo de arte! ¡Un clícato simple, cliché, paila de draps! ¡Que te vuelvas a la magia! ¡Pare una gripe! ¡Te amo! ¡Ahora sí que te amo! Así que, Salomón, Milton aquí tiene algo que quiere decirle a ti. ¡Dale! ¡Ah! Solo quiero decir que... ...me desculpe por cualquier... ...me desculpe, señor. Y... ...me agradezco... ...tas oportunidades que... ...me has dado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Michael! ¿Qué puedo decir? ¡Eres un natural! ¡Te amo! ¿Estás demasiado mal? ¡No, no! No quiero presumir... ...pero... ¿Era bien si le diera una llamada? ¡Esta chute parece... ...cursada por alguna razón o otra! ¡Pero necesito... ...a un productor asociado! ¡Me encantaría eso! ¡Nos hablaremos pronto! ¡Tengo que ir! ¡Oh, ¡no! ¡Nos ha pasado la misión! ¡Y... ...le ha ofrecido un... ...un trabajo de productora junto a Michael... ...que como sabéis es un gran fan del cine... ...y de... ...la productora esta en concreto. Esasino silencioso Vale, teníamos que asesinar a la gente, pero bueno, da igual Así que Nada, ya está, ya hemos terminado la misión Vamos a ver qué es esto de aquí Por aquí, veis que hay gente Mira, está este vestido de astronauta Aquí un puesto de salchichas A ver, nos vamos a dar una vueltecita rápida A ver si hay algo más No, parece que No hay nada más destacable Pero bueno Nada, yo creo que hasta aquí vamos a dejar El capítulo de hoy, vale Ya seguiremos en otro capítulo mañana, como sabéis Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Y nada, simplemente deciros que Ya sabéis, dejad vuestro like si os ha gustado A ver si podemos llegar A la maravillosa cifra de 100 likes Y nada, también Compartidlo con vuestros amigos Y nada, como os he dicho antes, si queréis También podéis, tendréis el link Abajo en la descripción Del vídeo que hice sobre el misterio Relacional con todo esto de Solomon Richards Y sobre Richard Majestic Pues si queréis pasaros y echarle un vistazo al vídeo Que la verdad que está bastante entretenido Y bastante chulo Y bueno, nada, eso Dejad vuestro like si os ha gustado la campaña Para apoyarla Dejadme vuestro comentario con lo que os ha parecido Cualquier cosita que queréis decirme Me lo dejáis por ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós